hola qué tal amigas y amigos cinemaniacos cómo estáis ya se acerca una nueva edición de la entrega de los premios oscar en hollywood la noche del domingo 27 de marzo al lunes 28 de marzo en españa podremos asistir a una edición que se presenta muy emocionante una edición más igualada que otros años y también yo creo que con más interés después de bueno de pasar lo más gordo de la pandemia vamos a hacer un repaso a los principales candidatos o favoritos en las principales categorías por lo menos las más importantes en cuanto a mejor película como sabéis hay muchas nominadas 10 este año y yo creo que hay sobre todo dos películas que tienen un favoritismo claro el poder del perro la película de benedict cumberbatch protagonizada por benedict cumberbatch de jane campion la directora que yo creo que es la favorita es una película de netflix eso sí es cierto que hay ha entrado en la industria del cine con mucho ímpetu y parece ser la gran favorita es la gran candidata con 12 candidaturas hay otras películas que le pisan los talones en ese terreno pero sobre todo yo creo que hay una película que es coda que está siendo la gran sorpresa fue la que ganó los spirit awards los spirit independent awards los premios del cine independiente y ha ganado también los premios llamados de los sindicatos el sindicato de guionistas sindicato de actores han optado por esta película indie sobre una familia de sordomudos cuya hija pues no lo es y tiene un futuro en el mundo de la música es una película curiosa estas dos son las grandes favoritas en una noche en la que también va a haber por supuesto el belfast de kenek brannach o el west side story de spielberg hay películas desde lo más pequeño blanco y negro como decimos de kenek brannach hasta lo más grande de spielberg pero esas dos yo creo que son las principales aunque en realidad a mí personalmente las dos películas que más me emocionan son drive my car la japonesa de jamauchi y por supuesto licor ice pizza de paul zomas anderson me parece las películas más personales son las que a mí más me llegan pero creo que van a tener poquitas opciones de ganar en la categoría de mejor dirección hay duelo en la cumbre porque por supuesto la gran favorita es jane campion la directora del poder del perro yo creo que además se merece una directora una nueva directora que gane este premio pero compité contra grandes nombres como steven spielberg por west side story o kenneth brannach un director que esta vez ha ido a su infancia para rodar belfast pero que tiene una gran tradición en versiones de obras de shakespeare ya os he dicho que a mí lo que más me gusta quizás son las películas de jamauchi y de paul zomas anderson son los que completan el quinteto pero yo creo que jane campion es la favorita en las interpretaciones de reparto tanto en actor como actriz yo creo que son favoritos los actores del poder del perro ese grupo actoral que ha hecho que esa película sea lo que jane campion quería no así que yo daría a kirsten nance por favorita a mejor actriz secundaria actriz de reparto y daría jesse plemons y a cody smith mcfee también por el poder del perro como los que puede que se repartan lo que pasa que cuando hay dos de la misma película a veces sucede que se quitan entre ellos los votos y en ese caso yo tiraría quizá por troikottsur por coda que es el digamos el el actor de esta película indique también ha sorprendido y algo se va a llevar esa película así que a lo mejor hay salta la sorpresa yo es cierto que tengo debilidad por los dos abuelos de la película belfast tanto por judy dench la veteranísima judy dench que está estupenda como por si eran jeans que son el abuela y el abuelo de kenneth branach en la ficción de la película se abre una gran ilusión en la categoría mejor actriz protagonista porque está ahí nuestra penélope cruz con madres paralelas la película de pedro almodóvar es un hito que pueda estar ahí en la nueva actriz protagonista la verdad que ojalá tenga suerte a mí me encanta la idea de tener un hijo contigo janis pero no sé si puedo permitirme lo ahora no es cuestión de si podemos permitirnoslo es cuestión de que ya está aquí pero creo que la gran candidata es otra la gran candidata es jessica charstein por su papel en los ojos de tammy file una película que siempre se me olvida pero es un papel además que ella hizo precisamente para para conseguir este premio no está muy claro está nicole kidman por serlo ricardo está también christian steward por spencer que se me olvida haciendo de lady d que es otro otro papelazo y está olivia colman por la hija oscura que es otra actriz que ya lo ganó en su momento pero a pesar de que todos queremos y todos estamos con penélope por su película con almodóvar jessica charstein parece la que puede ser la elegida en la de mejor actor protagonista está javier bardem así que otra gran alegría y la posibilidad de que pueda ganar lo cierto es que yo creo que es aún un poquito menos favorito que lo pueda ser penélope cruz que yo creo que estaría prácticamente la segunda javier lo tiene muy complicado sobre todo porque hay una gran lucha entre will smith por la película en la que interpreta al padre de las hermanas tenistas williams y benedict cumberbatch por el poder del perro yo creo que entre ellos van a llevarse el premio uno de los dos bardem está ahí yo creo que en tercer lugar y además está denzel washington y está también andrew garfield que me olvidaba yo creo que eso son un poco más los comparsas de la noche no ha podido estar nominado pedro almodóvar que ni siquiera fue el enviado de la academia española lo fue el buen patrón que tampoco fue elegida pero tenemos cinco películas muy interesantes hay una película butanesa pequeñita que se titula y un anna nunca me acuerdo tampoco hay una película danesa muy emocionante que es una película un documental de animación sobre una persona que salió de afganistán tras la guerra y ya vive en occidente y nos cuenta cómo salió de allí que se llama flea una película danesa y luego hay tres películas que yo cualquiera de ellas la verdad que me encantaría que ganasen en primer lugar drive my car de hamaguchi del japonés que hemos comentado y que puede ser la gran favorita porque está en otras candidaturas está cada esta candidata a mejor película es candidato a mejor dirección ahora que eso ya es un plus está la peor persona del mundo una película extraordinaria película de joaquín trier de noruega una actuación increíble de su protagonista una de esas películas que sorprenden porque es comedia porque es drama pero a mí hay una película que me puede que es la película de paolo sorrentino fue la mano de dios en una película sobre nápoles sobre su infancia en la que por supuesto aparece aunque sólo se ha evocado digo armando maradona un peliculón cualquiera de esas tres cualquiera de las cinco en realidad es una categoría muy interesante este año